Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con las misiones en WoW De hecho estamos bien cerquitica Ya llegamos, prácticamente A lo que es el refugio Vamos a completar aquí adentro ¿Con quién? Con guayador que está Ah, ya Con Floss ¡Ey! Vaya, mira esto, el pequeño giratorio ha tenido éxito esta vez ¿Dices que esta cosa voló a estrenar? Como puedes ver, no necesitamos ayuda para tomar refugio brisa de plata Pero las ideas de rotatorio son pequeñas en tus manos Si esta cosa es tan buena como dices, no habrá límite para lo que podemos hacer ¿En serio? Solo un poquito Y ya Ya, ya, ya ¿Eso es para tu vez? Bueno ¡Yuhu! ¿Has visto eso? No, no lo vi porque me fui Tenemos que empezar a fabricar esto de inmediato Aquí, levántate el resto de cosas de jeans Lo encontrarás preparado en nuestras nuevas instalaciones a lo de este de aquí ¿En serio? Ah, aquí nomás Aquí, bueno, vamos a hacer estas misiones últimas de valle preferido, ¿no? Porque ya completamos el logro Siempre que llegue a una nueva zona va a poner el logro, es lo más importante que va a poder acá Y por ejemplo, estas misiones se van a eliminar Enseguida lleguemos a la siguiente zona ¿Para qué está ese mansito, no? Ah, el nuevo puesto del refugio, claro Sí, se me hacía que faltaban algunas misiones Y eran estas Me faltó descubrir esto Estas son cosas menores Estas son, por ejemplo, áreas de la alianza Para hacer misiones Es que áreas, áreas ¿Qué tienes ahí, jefe? Volvo por... no sé qué Jeans examina el polvo con cuidado durante un instante Mmm, lleva un poco de tiempo Pero sí, podemos transformar esto en una bomba Bomba Están ahí fuera, chamán Vienen por nosotros Algunos de mis hombres están empezando a aparecer muertos Ataques elfos No hay duda Supongo que su trabajo es astranar Nos habrá hecho estar muy desesperados por progresar aquí Un último esfuerzo en vano por escapar de la derrota Toma estas gafas Te ayudarán a ver hasta la elfa más escurridiza Protege de ellas Mientras acabamos de armar tus explosivos, ¿vale? Estas hacemos después Voy a ponerme las gafas ¿Qué me dije? Ah, están puestas ¿Qué? A ver, ¿dónde están? No No Ah, sí, acá hay una Maldita desgracia inmunda Vete al maldito infierno A ver Sigo buscando No veo Ah, acá hay otra desgracia Vamos Acompaña a tu amiga A ver otra No estoy viendo ninguna Por acá hay alguna, estoy seguro Por acá hay alguna En esta parte Vale acá Lo sabía Vamos a mostrar seis Y el resto las Ya saben Por acá Alguno Esta, esta Ahí, sí Dijo, soy orca, ¿no? A mi miércoles Vamos, ayúdame, muchacho Vamos, otra De hecho, vamos a ver el lobito Acá hay otra Venga, estas gafas son súper eficientes ¿Me las puedo llevar? ¿Me las pueden regalar? ¿Me pueden dar ese poder? Eh No, vi mal Bueno, por acá habría de haber una Sí, sí, sí Esos son los lugares donde se esconden Vea, acá está Ah, ya entiendo por qué parte se la pasan estas porquerías Ya vamos a ir, así que el resto las voy a buscar Chalao Oh Maté a Ursan Bueno, ese Oso y Ustedes están viendo, ¿no? Y me dio esa misión Vamos a ver ahorita Qué toca hacer Y bueno, me faltaba Pues, me faltan dos, ¿no? Es que yo vi los obes Es como raro Parece un pinche cyborg Y... Lo maté Y bueno, me dio esa misión Curioso Pues de hecho vamos a Aceptarlo y mirarlo, ¿no? Mientras llegamos a A completar la misión El poroso uso Ursan Ghost Ya es historia La pequeña media luna Que su plata indica Que esta bestia La entrenaron los elfos de la noche Para recorrer el bosque En busca de sus enemigos ¿Quién sabe cuántos De sus aliados De la horda Han caído De... Ante esta criatura Debe llevarle La plata A Tarkán En el refugio Brisa de Plata Hace aquí nomás ¿A quién? Ahí está llamado a Tarkán Tranquilos Están ahí fuera Buen trabajo, Higgs Venga, venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, eso es una Rebenda porquería En serio Maldito Druida De la miércoles Ah, ya te veo Maldita desgraciada Matándolos de mis misiones ¿No? A ver, ¿quién va? Ah, así la dulce venganza ¿No? Es hermosa Es hermosa la venganza Que dijo Ay, me mató Me mató No, esta vez No voy a matar Así se mató Nali Cuando me saca la rabia Es que me la sacó Me la sacó De hecho Mi corazón palpita Fuertemente Dice Estaba aquí con esta Maldita misión Buen trabajo amigo Tus habilidades Nos han dado tiempo Para lo que necesitamos Para preparar la bomba Está casi acabada Una vez acabada Vamos a tener que llevar Hasta Sword Boss Y con vamos Me refiero a Bass Con tanto enemigo Me olvidando Tendré que crear Algo especial Si queremos Que tenga oportunidad De tener éxito Puedo modificar Una de estas Trituradoras Capturadas Pero necesitaré Algunas piezas No deberías tener problemas Para encontrar En el bosque oeste Reúnelas Mientras yo acabo De trabajar en la bomba Ojo no Que no lo oyen a matar A ese maldito alien De porquería Yo tengo cosas que hacer Me hierve la sangre Nada es broma Pero si en serio Me gusta haber matado a ese alien ¿Por qué yo estaba quieto Y por qué me mataba? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada Bueno Hagamos la misión Por acá van a dar piezas Acá hay una Ah son solo tres Me imagino que son difíciles De encontrar Ah es que tres Tres de esta Idiota Acá hay otra Pero son de Ah espere Son tres engranajes Que ya encontré uno Son tres Blindaje de cobre Y son cinco Pernos de cierre Que fue el que acabé De coger Bueno el último Este no me ataca No quiero que me ataque Ninguno En serio Que fastidio Allá hay un ¿Qué? Un engranaje Creo ¿Me lo puedo matar A esa porquería? ¿En que ese alien No tiene nada que hacer? ¿En serio? Ah y era Ni el 28 ¿No? Es que Lo veo y me acuerdo Es que lo veo y me acuerdo Lo pienso y me acuerdo No es que Todo el tiempo me acuerdo Le quiero matar otra vez De hecho Pero no lo va a matar ¿Qué puto me mata? Vamos a buscar El blindaje Así lo encontramos En el mapa Y nos vemos ya Entregando la misión Pero antes Antes hay que buscarlo ¿No? No es que no lo veo Está de cierre Ah no Este tampoco es Pues obviamente Lo va a coger Ah bueno Este debe ser Aquí están Voy a coger estos Y me voy Digo el leves No estoy entregando la misión De hecho encontré dos Y son solo tres Estoy feliz A ver Oh hay más Ahora vamos a entregar la misión Y no sé Si el ali está en el camino Pues me toca matarlo La alianza Es que Hay alianza Bueno la mayoría son buena gente Le digo Me dijo que la verdad Pero como el No sé El 33% Son hijos de Puta Porque uno está Ahogando tranquilamente Y pum Llega un Aunque este no Este sí Sí es normal Que me llegue dos Tres niveles No pasa nada Pero esos desgraciados Que son nivel No sé Yo soy nivel 26 Y me llega un nivel 100 110 Y me mata De hecho El porqué es este Ah Están infeliz matando a mi horda Ese sí Es Eso es lo que odio Que uno está quieto Tranquilo Cuando pam Aunque bueno Se fue Parece No es que esté Por ahí de sigilo Conseguiste las veas Que necesitaba colega Parece que está bien Chaman Debería tener Tu trituradora lista En nada Vale Chao Y acabamos ¿No? Venga Aquí no Dan las gracias Nada Vamos a completar la misión Y acabamos Y Yo ya decidí Hacia qué zona Nos vamos a ir Ay bien Podemos coger esto Ahorita lo que vemos Es el siguiente video Obviamente Chao muchachos Fue un placer A todos ustedes Y después Utilizarla Para matar A los de la Alianza Y bien ¿Algún voluntario? Yo Yo ya mate Mira Todos son voluntarios Ah Están de la Horda más que Los orcos Son los que más Lo odian Ay Qué hermoso es Bueno Capitán Tak ¿Qué? Tarkan ¿Qué pasa Tauren? Pues mira Maté a un Tal Ulsan Ghost Que lo entrenaba A unos elfos Y Que traiga una pata Para que Vea que es verdad Una pata De Ursa Ghost ¿Tienes idea De los problemas Que nos ha causado Esta viste a lo largo De los años? Estos días Ya han pasado Gracias a ti Enviaré este trofeo A Grimar Para que Lo expongan Junto a tu regalo De su muerte Felicitaciones Bueno Felicidades Hemos acabado Con Valle Fresno Bueno Aceptando Esto de acá arriba Que no se Se queda instanciado Es lo que pasa Y no sé Cómo solucionar eso No sé si lo voy a hacer Algún día De pronto No siento más Por ahí me despido Espero les haya gustado Mucho el video De hecho Creo que es mejor Bajarnos la montura Y Muchachos Yo ahora hago parte De las filas Pero Pero pues soy Como su capitán Y no sé No más por ahí Me despido Espero les haya gustado Mucho La parte En que maté a la liga Pero no me gustó La parte en que me mataron No Obviamente Bye bye La parte en que me mataron